Hoy les traigo una estrategia de un activo que está totalmente lateralizado. Todo el mundo ya estará pensando que es el índice IBEX35, ¿verdad? Pues no, además del índice IBEX35 hay otro activo de los que me gusta mucho y es el oro que también se encuentra en lateralización. Y además con serias intenciones de romper por la parte superior. No ha ocurrido todavía, pero podemos estar muy atentos, debemos de hecho estar muy atentos, porque una ruptura por la parte superior nos puede llevar de nuevo a la zona de los 2.000 dólares. Para ello vamos a echar primero un vistazo a su gráfico y luego nos ponemos encima de la mesa distintas estrategias que podemos aplicar. En primer lugar, aquí tenemos un gráfico diario de la onza de oro, tenemos una clara zona de soporte en base de cierres, esto es importante, en torno a los 1.913-1.14 dólares. Hemos visto con datos de ruptura de esa zona en formato intradiario para visitar la zona de los 1.892-1.93, pero siempre salvando de cara al cierre el nivel anteriormente comentado. Sin embargo, por la parte superior, tanto el nivel cierre como en formato intradiario, aparentemente allá por la zona de los 1.960 y poco, entra el mal de altura y el mercado tiende a girarse a la baja. Vamos a poder ver este gráfico con más detalle todavía, porque esta lateralización podemos verla y analizarla si ponemos un gráfico de una hora con mayor detalle. Para ello vamos a sacar toda la base de datos, aquí la tenemos, esta es la zona clara, 1.966 por la parte de abajo, esos conatos de ruptura por la parte inferior que comentaba, de los 1.913 se descolgaba hasta la zona de los 1.890 aproximadamente, pues bien, ya lo intentó ayer en formato intradiario como estamos viendo y puede ser que lo vuelva a intentar hoy. Atención a las 14.30 porque tenemos datos de inflación. Así que muy atentos, porque la idea cuál sería, aparentemente apostar por la ruptura por la parte superior. Por dos motivos, primero porque ya lo intentó ayer en formato intradiario, es muy reciente, vuelve otra vez a pelear por ello, no se descuelga y se va inmediatamente a la zona inferior del rango y segundo porque tenemos una pequeña pauta, y la vemos con todo lujo de detalle ahora mismo, de una clara pauta de mínimos crecientes que vienen también sistemáticamente a confirmar con máximos también crecientes. Muy interesante por lo tanto. Vamos a echar un vistazo a las distintas estrategias que podemos hacer. Obviamente la primera estrategia pasa por dar por hecho ya que se va a romper al alto. Obviamente pinchamos en el lado de los Turbo 24, lado largo. Aquí nos encontramos con el Turbo 24 más cercano, 1938,23, apalanca 95 veces, vale 2.06 euros el Turbo y nos estaría protegiendo respecto a los dos últimos mínimos crecientes. Si nos acercamos lo estamos viendo, este de aquí y este de aquí. Esta zona también, muy importante, nos daría un pequeño margen de maniobra para formar con algo de valor el Turbo. Por contra, ese mayor riesgo de que toque el knockout, se paga con un apalancamiento alto. Que queremos ser un poquito más conservadores. Nos vamos al siguiente, en 1927 tenemos margen de sobra. Al activarse supuestamente el primer knockout, tendríamos que cerrar la posición. Apalancamos 61 veces, que no está nada mal. Muy interesante. Por supuesto, la estrategia dual a esta posición de dar por hecho que vamos a romper al alza, es esperar precisamente que se rompa al alza. Ahí tendríamos que ir directamente al 1938, apalancaría menos que ahora, valdría más que ahora, pero también ganaríamos mucho en tranquilidad. Y por supuesto, ¿cuál es la estrategia contraria? La bajista, porque el mercado es soberano, puede hacer lo que le dé la gana. Nosotros podemos plantear estrategias, pero debemos actuar en consecuencia de lo que veamos que vaya haciendo el mercado. Así que, si volvemos a estar viendo sistemáticamente que el mercado no puede con la zona de los 1962-63 dólares, vamos por lo tanto a buscar el lado corto. Aquí tenemos un problema. Fijaos, 231 veces, 1961. Es un nivel de knockout que se ha activado esta madrugada, pero de momento, hasta que no abra el mercado en el Comex, pues bueno, no muere este turbo. Obviamente está fuera de lugar. Es arriesgadísimo, prácticamente lotería, el ser comprador ahora mismo de este precio. De hecho, el siguiente está ahora mismo, solo, no hay demanda, no hay satisfacción de demanda, es decir, solo tenemos posibilidades para cerrar posiciones a ese 1.97, no procede. Pero el más cercano, por lo tanto coherente, está a 72 veces apalancamiento, está a 2.72 euros, y por lo tanto nos protegería ante un nuevo máximo también de poder rescatar algo de valor de ese Turbo 24 en posición corta, a la baja. Así, por lo tanto, insisto, aparentemente, estadísticamente, favorece más la posición larga, pero, y esto es importante, a modo de recordatorio, altamente importante que el mercado pueda hacer lo que le dé la gana. Así que siempre debemos estar atentos, si hay ruptura por la parte superior, maravilloso, tenemos un rango de precios bastante importante que nos puede dar 30, 40 dólares al alza, y con un producto apalancado como este, nos puede venir muy bien. Gracias.